Gracias, señor Germán Terch. Un minuto y medio. Muchas gracias. Bueno, la amnistía es inconstitucional, es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. No lo digo yo, no lo dice la ultraderecha, no. Lo dijo Pedro Sánchez. Cito textualmente otra vez. La amnistía es ilegal, es inconstitucional, no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Pedro Sánchez. Su ministro, Marlaska, el 4 de noviembre del 19. La amnistía no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. Carmen Calvo, entonces vicepresidenta de Sánchez, el 27 de abril del 21. Planteamos la amnistía, la única respuesta posible es que no es planteable, porque sería suprimir uno de los tres poderes del Estado. Tenían razón y prometieron jamás hacerlo, hasta que perdieron unas elecciones y su mayoría ya no les llegaba con extremistas comunistas, exterroristas, golpistas y malversadores indultados la pasada legislatura. Pero tras las elecciones del 23 de julio les faltaban esos votos, y los tenían que pedir a los criminales golpistas de allá arriba, a los criminales golpistas fugados que están allí. Y eso se los han dado en unas negociaciones secretas fuera de España, haciendo unas negociaciones para una amnistía, para seguir engañando a los españoles, que si lo ofer o no lo ofer. Ahora resulta que hay unas comisiones en el Parlamento que van a controlar a los jueces, y el señor Reinders no se entera, al parecer, que hay unas comisiones que van a aterrorizar a los jueces. Eso es lo que está pasando en España, señores. Y eso es un golpe de Estado. Eso es precisamente un golpe de Estado, con los criminales y con los golpes. A continuación, la señora Aguilar. Gracias, señor presidente. Señor comisario. La ley de amnistía que el presidente Pedro Sánchez quiere aprobar es una traición. Traición al pueblo español, a la comisión, a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, de tal manera que los jueces, cuando dicten sentencia, si no es del agrado del Gobierno, serán perseguidos. Y para seguir siendo presidente del Gobierno español, el señor Sánchez no ha dudado, en absoluto, en alinearse y pactar con los enemigos de España. Con los independentistas catalanes, que dieron un golpe de Estado, y si esta ley se hará adelante, ese delito no solo no existirá, sino que persistirán en tener su independencia, que, por cierto, pagaremos el resto. Los separatistas vascos, herederos de una banda terrorista, que cegaron la vida a cientos de españoles, entre ellos socialistas, y que ahora querrán ser una república independiente también a costa nuestra. La democracia en España está en peligro, y la Unión Europea tiene que aprender lo que ha hecho el pueblo español. Y darse cuenta de que esa ley, no solamente lo que quiere es destruir España, sino que será un torpedo bajo la línea de flotación de Europa. Y eso se lo garantizo. No lo debe ni un instante. Paldies! Nākamai vārds Eniko Giori Kunzei.